Por parte de Cora, defender a Cora ante los tribunales. Lo que ocurre ahora, y eso es cuestión de entender ustedes el problema de la lucha que estamos viviendo en el país. O sea, la corporación está amarrada a una ley para poder expropiar. Por otro lado, los patrones también inventan, tienen su abogado, inventan defensa. Ustedes saben el problema de los tribunales, para qué vamos a entrar a ese problema. Le otorgar a medida precautoria, bueno, ahí no es cosa de Cora, sino que aquí vamos amarrados. O sea, se nos va de las manos a todos nosotros. O sea, el problema antes de la pregunta tuya concreta, que es muy importante que sepa, porque puede ocurrir que algunos de estos periodos salgan con medida precautoria. Entonces, bueno, pero realmente en ese caso hay que pelear a los tribunales, no. Pero... Lo que tenemos que hacer los compañeros...